El Elenco Masculino Es muy divertido que es hacer esta obra Lo bien que se llevan, porque es un elenco muy numeroso Son demasiados arriba del escenario Pero la saben llevar muy bien Hay una muy buena dirección Una muy buena puesta en escena Y ellos tienen mucha conexión La obra es muy divertida Pero en con Oscar nos quedamos Teníamos que ir a cubrir y nos iba tentando la obra Porque es divertidísima Te morís de risa desde el primer instante Con todos estos actores aparte que son excelentes Así que una obra para no perderse Sé infiel y no mires con quien Que tantas expectativas nos daba el nombre Bueno, ellos nos van a contar bien de qué se trata esta obra Bueno, entonces no queda más que decir La disfrutamos ahora ¿Por qué me tengo que aguantar esto yo? Y lo que no entiendo es por qué te pone tan nervioso No es solamente él Bueno, ¿quién más? Son otras cosas Ah, ¿qué? Pilán ¿Vos me amás a mí? Claro que te amo Pero dirías de mí que soy un plomazo Jamás diría eso Sos tan bueno Tan sensible Tan comprensivo Nunca me habrías dicho una cosa así Te lo digo ahora Sé infiel y no mires con quien Tengo el placer de tener a Fabián Yanola Muchas gracias por esta nota No, gracias a ustedes ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos espera? Una gran comedia Un bodevil Increíblemente bien escrito Una comedia blanca A pesar del título Que no tiene lascivia Que no tiene maldad Que no tiene Este Alguna grosería De ninguna manera Siempre Este 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 El placer de Y la gente se ríe Desde que se sienta Hasta que se va Eso es magnífico Para ustedes como actores Sí, totalmente Tuvo muchas versiones Estrenó en muchos países ¿Tuviste la oportunidad De ver en algún otro lado? Vi La versión de cine De España No la pude ver En el teatro Estuvo 12 años en España Estuvo Otros 10 años en Londres Tiene otra versión Cinematográfica en Londres Estuvo más de 50 países Un éxito impresionante Y bueno Estrenó en Argentina Y acá también Está teniendo un éxito impresionante Sí Un personaje ¿Qué nos trae de novedoso? Porque uno viene a ver A Fabián Yanual Le viene con No, bueno Este personaje es un marido fiel Que Que por un equívoco Cree que su mujer lo engaña Y sufre Y hace de todo ¿Debemos llorar? Casi ¿Casi? Bueno, buenísimo ¿Y van a seguir? ¿Por dónde van a estar? Mirá, estamos este fin de semana Por acá cerca Pero después ya nos vamos A Santiago del Estero Tucumán Sate Jujuy Estuvimos en Uruguay Nos vamos a ir a Paraguay A Chile Tenemos invitación a Perú Este Y tenemos por todo el tiempo Y tenemos una gira Casi hasta agosto Seguramente Miremos si caemos en Buenos Aires O seguimos un poco más Buenísimo ¿Qué te deja esta obra Vos en la persona Para hacer No, mirá Volver a la comedia Después de varios años Que no hacía comedia Nada Me encanta Que me la disfruto mucho Que cuando se arma Buenos grupos de trabajo Por más que sean Grandes grupos Muchos actores Este Siempre Sirve para trabajar mejor Y que Bueno Tengo la suerte De hacer la obra Más taquillera De Mar del Plata Y eso también Es una alegría Y es una posibilidad Para festejar Y para sentirse orgulloso De que el trabajo Está bien hecho Bueno Nosotros lo vamos a disfrutar En minutos nomás Muchos éxitos Y para que bueno La rompan Como ya vienen haciéndolo Bueno Gracias Gracias por acompañarnos Gracias Fabián Hasta luego La verdad viejo Yo no sé que bicho Te picó a vos Pero este Bobby Está haciendo muy buen trabajo Ahí adentro Yo sé que no es fácil Tener que lidiar con un marido Soportarlo Etcétera ¿Y eso? Una carta Página 2 ¿Y la 1? No sé Me muero por verte Y yo me muero por saber Donde está la página 3 ¿No? Y tenemos a Matías Ale Otro de los galanes Otro de los protagonistas De esta obra Se infieren No mires con quién Qué nombre Sí Bueno Es el título Que tenía la obra Originalmente Es una obra Que tiene Añares ya Que se ha hecho En Madrid Se ha hecho en Londres Se está haciendo actualmente Y ya venía con ese título Y nada La verdad que es un título comprador Es un título seductor Está buenísimo En la comedia En la comedia Se van a divertir mucho Feliz Estar acá en La Plata de Vuelta De verlos a ustedes Que siempre nos dan La bienvenida Acá en este Teatro Coliseo Hermoso Nosotros felices de tener Aparte todos los años Venís con alguna obra Sí Y con esta vas a seguir Van a seguir por bastante tiempo Sí Está prevista una gira Por todo el país Y países limítrofes Para todo el año también Así que nos fue muy bien En Mar de Plata Las críticas han sido buenísimas Sí El elenco Están todos Cada uno En su rol Están todos muy divertidos Y la gente La disfruta mucho Ayer La semana pasada Estuvimos en Mar de Plata La otra Estuvimos en Luján Junín 25 de mayo 9 de julio Y el primer fin de semana De gira Estuvimos en Uruguay En Montevideo Y la verdad que nos fue genial Ayer estuvimos en San Martín Que el público Estaba delicioso Mañana hacemos Lomas El Domingo Merlo Así que tiene oportunidades De verlo la gente Por todos lados Y tu personaje ¿Qué nos trae? ¿Qué tiene de particular? ¿En qué te vamos a ver? Bueno, yo soy Lucas Parker Que soy uno de los socios De una empresa Editora de cuentos infantiles Que mi socio es Marcos Marcos que es el Fabi Yanola Ajá Y bueno Y empiezan a pasar cosas En la casa Las cuales todos De forma que no sepan Nuestras parejas Coincidimos Para tener un encuentro Con otra persona En la misma casa En la misma hora Y Está muy interesante Ya da ganas de verlo Mi mujer Que es Eli Rucci Bárbara Tiene un amante También que van a coincidir ahí Yo conozco una chica De un call center Que también voy a coincidir ahí Y en el Mientras tanto Aparece Una Autora muy importante De unos libros infantiles Que viene a cerrar Un contrato con nosotros Porque se cayó su contrato Multimillonario Con la otra empresa Por descubrir Algunas irregularidades Porque Hacían revistas Y publicaciones Pornográficas Y eso entonces Ella quiere Tener una casa bien Y sea Esto que es un loquero Exacto Donde se da el encuentro Justamente Estamos todos De joda con todos Pero bueno Lo divertido Son las situaciones El abrir Y cerrar las puertas De que siempre Hay una situación Mucha xenografía Es un trabajo De los chicos Está Gaby Paredes Está Nadia Están todos los Los chicos Los técnicos Que son El alma mater De esto Porque ellos Esperan Desarman Ahora se van Sin comer Ya se van al teatro De Lomas A armar Y ya dejar armado Para mañana Y en la gira También es tremendo El trabajo que hacen Y es gracias a ellos Pero bueno La verdad que hicimos Un muy lindo equipo La comedia La van a ver ¿No? Por supuesto Acá nos quedamos a verla Aparte con las expectativas Que nos sembraron Ayer chico Hablando con Fabián También nos estuvo contando Muy entretenida la obra Y obviamente es una obra Totalmente blanca Para toda la familia Es una comedia familiar No hay situaciones raras No hay malas palabras ¿Cómo se adapta una obra Que no es Argentina Acá? Que ha tenido tanto éxito En tantos países ¿Hay alguna adaptación? Sí, sí No, no La adaptación es de Carlos Olivieri Que es nuestro director Que es el marido de Betty Villar Que es una compañera nuestra Y es una adaptación fenomenal Hecha bien en Argentina Con los tiempos nuestros Exacto Porque la obra Pensá que tenía como 40 páginas más Entonces Carlos la editó Y hizo Le sacó casi 40 páginas Entonces está mucho más activa Mucho más rápida Mucho más dinámica Y Carlitos es el director Y adaptador De Mansión Imposible Que es la obra Ah, la que viniste el año pasado No, no De Peter y Paula Ah, sí Él es el director Y es el director De Pato a la Naranja También O sea, imagínate que les ha ido genial El como director El año pasado Nuestro director era Medela Ernesto Medela Que es con Florencia Vinimos Así que 15 minutos acaban de dar 15 minutos están dando sala Mucha merda Muchos éxitos Y esperamos tenerte vuelta Gracias Con esto, con otro Porque siempre hay un proyecto Por ahí Siempre Este teatro a mí me traía más Millones de recuerdos lindísimos Me acuerdo que un día Que vine acá a Las Platas Era un domingo Vinimos creo que con Carmen Y ese día salía mi capítulo Del hombre de tu vida Salía al aire Y yo terminaba la función Y justo en ese horario Estaba saliendo mi participación Ese día Entonces no llegaba a verlo en casa Entonces me habilitaron acá Al lado de los chicos De los bomberos Me habilitaron la oficina de ellos Y dejaron de ver el fútbol Para poner mi participación Todos vestidos de bomberos Y vino, me senté ahí Comí una pizza con los chicos Te recuerdo Este teatro para mí Me trae un montón de recuerdos lindísimos Es que la gente Los quiere, te quiere Y los está esperando también Bueno Así que bueno Ahí nos están diciendo que arrancan Así que bueno Muchos éxitos Y los esperamos Que se diviertan Un beso enorme para todos Gracias Chao mi amor No Es que ahí está Salen a comprarse ropa nueva Por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy se compró ropa nueva ¿Eh? ¿Qué más? Dónde te enseñan Vos te enseñan Por favor ¿Qué? Se muestran muy cariñosas Con sus esposos ¿Te acudió de seducirme Hace un momento? Una más Por favor Ahí está ¿Qué? No me mientas ¿No? ¿Se ríe sin motivo aparente? No No, eso no Visto, ya está pasando Bueno, pero dos de tres ¿Qué vas a hacer? ¿Qué ponés a prueba? ¿Para qué? Ay, mi amor Te quería mostrar el vestido Ay, Lucas Ahí veíamos algunas imágenes de la obra La verdad que la gente Por lo que vi Se divirtió muchísimo Y muchísima gente Concurrió, ¿no? Exactamente Estaba lleno el teatro Porque, bueno Tenía muchos artistas Que convocan mucha gente Pero la gente también Puede estar en Arriba el Telón Vos tenés una banda Tenés un grupo de teatro También podés ser parte De este programa Te podés contactar con nosotros En las redes sociales Que te adelantamos Por eso Arriba el Telón Arroba Hotmail O por Facebook Arriba el Telón Inclusive si ponés tu bacetilla O nos escribís Nosotros te publicitamos Durante el fin de semana Así que un espacio Para que todos puedan estar Arriba el Telón Por supuesto Invitamos a todos Los que se quieran comunicar Que lo hagan Y tenemos algo Para adelantarle a la gente Exactamente En el próximo bloque Viene falta y resto Esta murga Que te veníamos adelantando Eso se llenó de fiesta Era un carnaval El Coliseo se transformó En un verdadero carnaval Por supuesto Que terminaron en la calle Como siempre Es de esperar De las murgas uruguayas Pero bueno Estuvimos hablando Con el líder Así que no te lo pierdas Porque en el próximo bloque Llega falta y resto Bueno entonces Le decimos a la gente Que se quede acá Porque ya volvemos